Y la cámara número 1 por acá, y se llama por la convicción. ¿Pare? ¿Eso se llama? La gran, la gran pachanga viejo yo. Nos vamos a necesitarse de los nuevos viejos. ¡Marí co, padre! ¡Vamos! Para la raza de Culiacán, se me ole, es puro tomatero. Dejo que Culiacán tal vez así pariente. Y ahí vamos viejo, se llama la gran pachanga. ¡Obli! Ahora fue con eso. Vaca, aplaude, sí, se está. Bueno, así pariente, estamos listos. Por favor, pues sí, con la música, dame por acá que siga en la fiesta. Y que siga en el party. Y así suenan las riendas. ¡Solta, pregú! Música 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 Música